Chips de verduras con salsa de cabrales 4 personas, 30 minutos Ingredientes 1 medio calabacín 1 boniato 1 chirivía 1 remolacha 1 patata 200 ml de leche evaporada 50 gramos de queso cabrales 1 cucharadita de ajo en polvo Aceite de olivas Al como hacer chips de verduras con salsa de cabrales calienta la leche evaporada en un cazo con una cucharada de aceite. Justo antes de que llegue a ebullición, agrega el queso desmenuzado y el ajo en polvo, y deja cocer 5 minutos mientras remueves hasta obtener una crema. Pela la patata, la remolacha, el boniato y la chirivía, y despunta el calabacín. Corta todas las verduras en láminas muy finas. Fríe las verduras por tandas en abundante aceite caliente, y déjalas escurrir sobre papel de cocina. Sazónalas ligeramente y déjalas enfriar antes de servirlas acompañadas de la crema de cabrales. Empanadillas clásicas de atún 4 personas, 35 minutos Ingredientes 12 obleas para empanadillas 200 gramos de atún en conserva 1 medio calabacín 2 tomates 1 medio berenjena 1 medio cebolla 1 pimiento verde Pequeño aceite de oliva Sal como hacer empanadillas clásicas de atún Lava y corta Menuditas todas las verduras, y raya los tomates. Sofríe la cebolla y el pimiento 5 minutos en una sartén con 2 cucharadas de aceite. Agrega el calabacín y la berenjena, y cuece tapado 10 minutos removiendo de vez en cuando. Añade el tomate, rectifica de sal y cuece a fuego bajo 10 minutos. Escurre el atún y añádelo al pisto. Rellena las empanadillas con una cucharada de pisto, y ciérralas presionando los extremos con un tenedor. Fríe las empanadillas 2 minutos por cada lado en aceite bien caliente. Tapenade casero con crudités 4 personas, 20 minutos Ingredientes 300 gramos de aceitunas verdes sin hueso 30 gramos de alcaparras 60 mililitros de aceite de oliva 1 cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de romero 1 cucharadita de tomillo seco 1 medio limón para las crudités Zanahoria Espárragos verdes Rábanos Tomates Cereza Endivias Coliflor Pepino Cómo hacer tapenade casero con crudités Tritura los ingredientes. Del tapenade todos juntos hasta obtener una crema y consérvalo en el frigorífico. Pela y corta en bastones las zanahorias, trocea los espárragos, corta en bastones los pepinos, corta las endivias a la mitad, separa la coliflor en ramitos pequeños y sirve los rábanos y tomatitos enteros. Monta todos los ingredientes en una fuente y sirve las crudités acompañadas del tapenade. Rollitos de berenjena con pavo y mozzarella 4 personas, 45 minutos Ingredientes 2 berenjenas 125 gramos de fiambre de pechuga de pavo. 200 gramos de queso mozzarella 200 gramos de salsa de tomate albahaca picada Aceite de oliva pimienta sal Cómo hacer rollitos de berenjena con pavo y mozzarella precalienta el horno a 180 grados. Lava las berenjenas, despúntalas y córtalas en láminas finas a lo largo. Píntalas con aceite y ásalas en la plancha 2 minutos por cada lado. Sazónalas al gusto y reserva. Escurre la mozzarella y córtala en rodajas. Extiende las berenjenas sobre la encimera y cúbrelas con el pavo y la mozzarella. Enróllalas y coloca los rollitos en una fuente refractaria. Vierte por encima de los rollitos la salsa de tomate y hornea los 10 minutos. Espolvorea los rollitos con albahaca y sírvelos. Canapé de huevos revueltos con salmón 4 personas, 20 minutos Ingredientes 4 rebanadas de pan de molde 8 huevos 150 gramos de salmón ahumado. En tiras cebollino picado ramitas de eneldo aceite de oliva sal pimienta negra como hacer canapé de huevos revueltos con salmón. Si quieres darle esa forma redondeada a las tostadas, corta el pan de molde con círculos de repostería. Tuesta las rebanadas de pan y resérvalas. Bate los huevos, agrega una pizca de sal y pimienta, y cocínalos en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite unos minutos. Hasta que adquieran la textura deseada. Agrega el salmón en tiras, remueve, y reparte el huevo sobre las tostadas. Sirve las tostadas de inmediato espolvoreadas con cebollino picado, y decoradas con una ramita de eneldo. Croquetas de jamón 4 personas, 40 minutos Ingredientes 200 gramos de jamón serrano 125 gramos de harina 1 litro de leche 100 gramos de mantequilla 100 gramos de pan rallado 4 huevos aceite sal pimienta Como hacer croquetas de jamón en un cazo hondo con agua hirviendo, cuece 2 huevos 10 minutos. Escurre el agua, refresca los huevos, pélalos y pícalos. Trocea el jamón en daditos pequeños. Derrite la mantequilla en una cazuela y añade la harina. Cocínala 3 minutos y añade la leche poco a poco sin dejar de remover con las varillas. Cocina a fuego muy lento 15 minutos removiendo constantemente hasta adquirir una crema homogénea y espesa. Retira la bechamel del fuego, agrega el huevo duro y el jamón, vuelve a remover y déjala enfriar. Tapa la masa con film y reservala 12 horas en la nevera. Bate los dos huevos restantes. Dales forma a las croquetas, pásalas por huevo batido y pan rallado, y guárdalas unos minutos en el congelador. Fríelas en abundante aceite caliente hasta que se doren. Escúrrelas en papel de cocina y sirve de inmediato. Rulos de calabacín con brandada 10 personas, 40 minutos ingredientes 4 calabacines medianos 12 cucharadas de aceite de oliva 600. G de lomo de bacalao desalado 4 dientes de ajo 200 mililitros de aceite de girasol 8 dientes de ajo negro pimentón dulce ahumado brotes tiernos. De lechuga sal como hacer rulos de calabacín con brandada despunta los calabacines. Lávalos y sécalos antes de laminarlos a lo largo en una mandolina. Cocina las láminas en una sartén con un hilo de aceite de oliva 30 segundos por cada lado. Retíralas y sazónalas al gusto. Limpia el bacalao y córtalo en dados. Rehoga los ajos blancos pelados y picados finamente en dos cucharadas de aceite de oliva un minuto. Agrega el bacalao y prosigue la cocción 30 segundos. Retira del fuego y deja que se enfríe. Tritura el bacalao en el vaso de la batidora hasta obtener una crema homogénea. Agrega poco a poco el aceite de girasol sin dejar de batir hasta obtener una brandada lisa. Pela los ajos negros, pícalos y añádelos a la brandada. Extiende las láminas de calabacín, rellénalas con la brandada y enróllalas. Sirve los rulos con pimentón y decorados con los brotes tiernos. Empanada de carne 6 personas, 45 minutos. Ingredientes 2 láminas de hojaldre 500 gramos de carne picada 1 cebolla 2 tomates 4 dientes de ajo 1 pimiento rojo 1 pimiento verde 4 cucharadas de tomate frito Pimienta sal 1 medio vaso de vino blanco 1 huevo aceite de oliva como Hacer empanada de carne precalienta el horno a 200 grados. Pela y pica finamente el ajo y la cebolla, y trocea los tomates. Limpia los pimientos y córtalos en daditos. Rehoga la cebolla en una sartén con aceite de oliva 4 minutos. Añade el ajo y cocina 2 minutos más. Incorpora la carne y cocina de nuevo 4 minutos. Por último, agrega el pimiento y cocina 2 minutos más antes de incorporar el tomate. Vierte el vino blanco y deja evaporar. Pasados 5 minutos, añade el tomate frito, sal pimenta y deja reducir. Cubre la placa de horno con papel sulfurizado, y coloca encima la lámina de hojaldre cortada de forma redondeada. Pincha toda la superficie con un tenedor y reparte el relleno. Cúbrelo con otra lámina de hojaldre y sella bien los bordes. Pincela la masa con huevo batido y hornea la empanada 20 minutos. Brochetas de gambas y huevo duro 4 personas. 15 minutos Ingredientes 1 cogollo de lechuga 4 gambas 1 huevo cocido 4 aceitunas rellenas De anchoas 150 mililitros de aceite de girasol 1 huevo Salzumo de medio limón Cómo hacer brochetas de gambas Y huevo duro Pela las gambas dejando la cola y cuece las 2 minutos en agua salada. Corta en cuartos el huevo y lava las hojas del cogollo. Monta las brochetas ensartando la gamba. Las hojas del cogollo, el huevo y la aceituna. Prepara una mayonesa batiendo el huevo con el zumo de limón y la sal, y agregando poco a poco el aceite batiendo con la batidora hasta obtener una mayonesa. Tulipas con ensalada de pollo y queso 4 personas. 35 minutos ingredientes Una lámina de pasta brisa 200 gramos de lechuga 200 gramos de pollo Asado 75 gramos de queso tierno Endado 75 gramos de queso cheddar Endado 100 gramos de tomates Cereza 1 cucharada de mostaza 1 cucharada de miel 100 mililitros de aceite 30 mililitros de vinagre Sal Cómo hacer tulipas con ensalada de pollo Y queso precalienta el horno a 180 grados. Extiende la masa brisa sobre papel sulfurizado, y córtala en 4 partes. Unta los bordes de 4 cuencos con aceite y cúbrelos con la masa. Colócalos en el horno y hornea la masa 20 minutos. Corta en tiras el pollo y colócalo en una ensaladera junto con el queso, los tomatitos y las hojas de ensalada. Retira las tulipas del horno y deja que se enfríen. Bate el aceite con el vinagre, la miel, la mostaza y una pizca de sal hasta obtener una vinagreta. Alínea y remueve la ensalada antes de servirla en las tulipas. Bocaditos de atún y pimientos del piquillo 4 personas, 10 minutos Ingredientes 6 rebanadas de pan de molde sin corteza 150 gramos de atún En conserva 50 gramos de maíz cocido 2 pimientos del piquillo 4 cucharadas de mayonesa Cebollino en tallos Cómo hacer bocaditos de atún Y pimientos del piquillo Escurre el atún y los pimientos Enjuaga el maíz, y mezcla los 3 ingredientes en un cuenco. Agrega la mayonesa y remueve. Aplana las rebanadas con un rodillo y úntalas con la mezcla anterior. Enrolla las rebanas y ciérralas con un tallo de cebollino. Tartaleta de salmón ahumado y queso crema 4 personas 25 minutos Ingredientes 300 gramos de salmón ahumado 300 gramos de queso crema 250 gramos De harina 100 gramos de mantequilla 20 gramos de azúcar Huevas de salmón eneldo Picado Ramitas de tomillo Limonero 50 mililitros de agua helada Garbanzos Secos Sal Pimienta rosa en grano Como hacer tartaleta de salmón ahumado Y queso crema Trocea la mantequilla y mézclala en un cuenco. Junto con la harina, el azúcar, y una pizca de sal. Mezcla con las manos hasta obtener una textura arenosa. Vierte el agua y mezcla hasta obtener una pasta lisa. Dale forma de bola, envuélvela en film transparente y deja reposar 2 horas en la nevera. Precalienta el horno a 180 grados. Mezcla el queso crema con el eneldo y el tomillo. Estira la masa y corta círculos de 5 centímetros de diámetro para forrar unos moldes de tartaletas untados con mantequilla. Agrega unos garbanzos para que la masa no suba y hornea 20 minutos. Trocea las lonchas de salmón. Desmolda las tartaletas. Rellénalas con el queso crema y reparte encima el salmón. Espolvorea con la pimienta rosa recién molida y las huevas. Barquitas de endivias con atún 4 personas. 15 minutos Ingredientes 4 endivias 45 gramos de atún en conserva 4 aceitunas rellenas de anchoa 1 huevo tomates Cereza salsa rosa Cómo hacer barquitas de endivias con atún Separa las hojas de las endivias cortando levemente el tronco. Retira las hojas hasta llegar al centro. Reserva las hojas más grandes y pícalas del centro en juliana. Cuece el huevo 10 minutos, escúrrelo, refrescalo y pélalo para picarlo finamente. Escurre el atún. Mezcla la picada de endivias con el atún, el huevo y dos cucharadas de salsa rosa, y rellena las endivias con la mezcla. Sirve las barquitas decoradas con las aceitunas y el tomate cherry. Chupitos de crema de aguacate y langostinos 4 personas 35 minutos Ingredientes 2 aguacates 8 langostinos 1 puerro 1 patata 1 cucharada De semillas de sésamo Perejil picado 1 limón Zumo Sal Aceite de oliva Cómo hacer chupitos de crema de aguacate y langostinos Pela los langostinos y reserva las cabezas, y cáscaras para saltearlas 4 minutos en una sartén con un hilo de aceite. Cubre con 3 vacos de agua y cuece 2 minutos. Lava el puerro, pica la parte verde y agrégala a la sartén. Cuece 10 minutos y cuela el caldo. Pela la patata, limpia el puerro, trocéalos y cuécelos con el caldo anterior 20 minutos. Pela y retira las semillas de los aguacates. Marca los langostinos 2 minutos en una sartén. Reserva 4 para decorar y coloca los demás en el vaso de la batidora. Tritura las verduras con el caldo, los aguacates, la nata, los langostinos, el zumo de limón y una pizca de sal. Pasa esta mezcla por el chino, y rellena los vasitos. Monta las brochetas con los langostinos y sírvelas acompañando a los chupitos. Huevos rellenos 4 personas, 25 minutos. Ingredientes 8 huevos 200 gramos de atún en conserva 150 gramos de mayonesa como hacer huevos rellenos. Cuece los huevos 10 minutos, enjuágalos, escúrrelos y pélalos. Escurre el atún. Corta a la mitad los huevos a lo largo, retira las yemas y machácalas con un tenedor para mezclarlas con el atún y la mayonesa. Introduce esta mezcla en una manga pastelera. Rellena los huevos con la mezcla, y conserva los huevos en la nevera hasta el momento de servirlos. Rellena los huevos